¡Sacúdate en tu cripta! ¡We are Sudamerican Rockers! Estamos tomando esto desde Chile, ¿no? Tras conocer la noticia que en Venezuela han expulsado a muchos embajadores, ¿no? A personal de embajadas de distintos países que se expresaron de alguna manera en contra de lo que estaba pasando, entre ellos Argentina y Chile. Y quería ver cómo fue la postura, ¿no? De Chile, del presidente Boric, de los medios de comunicación, cómo están informando. Por eso quería informarme con ustedes y descubrir, porque acá de Argentina la postura fue muy fuerte, digamos, incluso antes de que se den a conocer el ganador, entre comillas. Y quiero ver cómo tomaron esto desde Chile, porque acá de Argentina es un escándalo, acá sé, la narrativa es muy fuerte. Y creo que Boric, tengo que decir, que a mí me gusta de Boric la postura central que tiene, es entrada, no como quedándose en su mirada política, de lineamiento político, quiero decir. Así que me busqué unos videos, y el primero que vamos a estar viendo es del canal Meganoticias, que es cuando informan o cuentan un poco de lo que está pasando en Venezuela, y que expulsaron los diplomáticos chilenos. Así que el video se llama Venezuela expulsa a diplomáticos chilenos, abstención por la elección de Nicolás Maduro. Vamos a darle play a Betis. Ha sido un día bastante complejo, donde también el gobierno venezolano ha comenzado a tomar represalias contra aquellos líderes internacionales y países que también han criticado, han cuestionado estas elecciones presidenciales en Venezuela, incluyendo Chile. De hecho, ya han tomado decisión la Cancillería de Venezuela, anunciando de que va a expulsar a los diplomáticos chilenos en Caracas, y también han decidido sacar a su cuerpo diplomático en Santiago. Una medida que ha sido bastante relevante en medio de estas críticas, incluyendo la del presidente Gabriel Boric. El ex Canciller Araldo Muñoz en la entrevista a Prime de Meganoticias Ahora nos dijo hace algunos minutos que en la práctica esto es haber roto completamente relaciones. O sea, no está el acto formal, pero en la práctica significa que las relaciones quedan totalmente superadas y congeladas después de una determinación que... Creo que lo que dijo Boric ni siquiera fue demasiado fuerte contra Venezuela. Creo que dijo que simplemente como muchos otros países que solicitaba que se presenten las actas. Ahora lo voy a... seguramente lo van a informar, pero creo que eso es lo que escuché. En contraposición del presidente nuestro, Milley, que fue muchísimo más fuerte, con tonos y palabras mucho más contundentes, digamos, en contra, llamando régimen dictador y todo eso. Wilson cambió, creo que Boric fue más central, dijo que se presenten las actas, que no va a reconocer ninguna elección sin el respaldo de las pruebas, digamos, que yo pienso exactamente lo mismo. Es bastante todo, creo que estamos más o menos de acuerdo en eso, que es bastante raro que en una elección no se presenten las pruebas para después nombrar quién fue el ganador, elemental, ni hablar de lo que está pasando en este momento. Es adoptada de esta manera, no es solamente expulsar a los diplomáticos, el embajador chileno está saliendo ya de la embajada de Chile en Caracas, sino que además retirar a su cuerpo diplomático de nuestro país, en el fondo es no tener relaciones, ¿no? Sin duda, ¿qué puede venir ahora? Una convulsión mayor a nivel social dentro de Venezuela, una división justamente entre dos líneas ideológicas bastante claras y también divergentes en este mismo país, mayor presión internacional para que justamente haya claridad ante los resultados, para que se haga una auditoría independiente, como lo ha dicho el presidente Gabriel Boric, para que finalmente se ejerza esta presión. Yo creo que esta presión es importante que sea desde el bloque de la izquierda latinoamericana. Ya sabemos que Estados Unidos lo va a cuestionar, hay países que van a cuestionar justamente a Nicolás Maduro, pero es importante que la izquierda, que tiene a lo mejor una sintonía ideológica con Maduro, lo pueda hacer. Yo creo que Maduro va a escuchar más a esos políticos que a otros opositores. Ahí, perdón Pablo, se menciona específicamente... Esa es la novedad, ¿no? Hay muchos políticos que podrían llegar a ser afines a Maduro ideológicamente están criticando esto, que es una obviedad, me parece, que nadie puede sostener una defensa a lo que está pasando en Venezuela en este momento. Sí, algunos sí, lo han hecho, han defendido. Nuevamente traigo acotación a nuestro presidente, a mi ley, porque tiene una postura ideológica totalmente diferente y bueno, ahí por ahí se entiende un poquito más que haya un levantamiento de las relaciones, que se rompa, que esté más rígido, todo llama más la atención que sea con Chile con un político afín ideológico, digamos, ¿no? ...y Gustavo Petro en Colombia, que han tenido declaraciones bastante ambiguas en el último tiempo, pero que cambiaron su posición una vez que el régimen de Nicolás Maduro advierte con este posible baño de sangre, a diferencia de lo que han sido las declaraciones del presidente Boric durante las últimas horas. Y yo creo que se está analizando, por lo menos ha sido importante que el presidente de Brasil no haya felicitado a Maduro en estas primeras horas, yo creo que se está barajando esa posibilidad. Y el tercer aspecto que para mí es muy relevante tiene que ver con la crisis migratoria. Sin decir nada, ¿no? Es como, sin decir nada, ayudando un poquito a Maduro. ...que en Venezuela han escapado 7.700.000 venezolanos, según las cifras de las Naciones Unidas, de que comienza finalmente esta crisis dentro del país. Un 85% de esos venezolanos han ido a parar a diferentes países de América Latina. Entre ellos, aquí está el orden de los que más han recibido. Mirá, mirá lo que son estos datos. Pensando en Chile, ¿no? Con lo lejos que están de Venezuela, ¿cómo han elegido muchísimos venezolanos ir a vivir a Chile? 532.000 personas, teniendo al lado mucho más cerca Brasil, que es casi la misma cantidad de personas y mucho más grande Brasil. En Argentina hay 220.000, el dato es ese. Fueron 220.000 venezolanos los que se vinieron acá a Argentina. Casi llegando al triple es lo que eligieron a Chile. Demuestra un poquito, sacando el tema un poquito, es la economía, ¿no? Cómo está la calidad de vida. Está mejor en Chile, obviamente. Y lo ven desde afuera. Y los venezolanos eligieron irse a Chile. Colombia y Perú están al lado casi, están mucho más cerca. Entonces se entiende, ¿no? Que les sea más fácil viajar. A Chile tienen que hacer un viaje larguísimo. Y mirá, impresionante la cantidad de gente que ha elegido Chile. A los chilenos mucho también, como que les genera, porque es mucha cantidad de gente. Es un medio millón de personas que se vinieron en estos últimos años. Y se nota en la calle, me imagino. Que no le debe ser de todo simpático. No tiene nada que ver con xenofobia, nada de eso. Sino que es como que ves muchísima, una invasión, entre comillas, digamos. Que no es normal, digamos, tanta gente de un país que se venga al tuyo. Se puede generar alguna molestia en algún sentido. Pero todo esto viene generado, claramente, de malas medidas económicas, de un gobierno autoritario. Todo claramente autoritario que genera que la gente se vaya de su país. La verdad que es tristísimo. Colombia con cerca de 3 millones de venezolanos. Perú con 1,5 millones. Brasil, por eso también es importante el rol que ellos puedan jugar. 568 mil. Y Chile, 532 mil. Somos el cuarto país de América Latina que mayor cantidad de venezolanos han venido justamente escapando de esta crisis socioeconómica. E incluso hay cifras que podrían ser aún más grandes. Porque, claro, hay muchas personas que están indocumentadas que no se han podido relevar. Y solamente para finalizar, la siguiente gráfica que también hay que ponerle mucha atención que es lo que ahora se está alertando en Venezuela. Que a partir, finalmente, de este resultado que no se esperaba por parte de la oposición, miren lo que podría ocurrir. La encuestadora Mega Análisis dice que un 44,6% de los venezolanos que están en su país va a considerar salir de Venezuela después de que Maduro ganó. Cerca de la mitad de la población está considerando escapar. Y un 18% está considerando hacerlo este mismo año. Claro, lo escuchamos en declaraciones antes de la elección propiamente tal de quienes decían estoy evaluando si es que me quedo todavía en el país con una última esperanza de que pudiese haber un cambio o si definitivamente vamos a migrar como lo han hecho estas casi 8 millones de personas en los últimos años. Es por eso que hay preocupación de los gobiernos latinoamericanos respecto al impacto, no solamente a la situación, que por supuesto la hay, ¿no? A nivel interno del deterioro de las instituciones, sino que cómo esto va a afectar a todo el continente. Por eso es que uno también entiende desde otro punto de vista lo categórico que ha sido el presidente Gabriel Boric desde el comienzo respecto de Venezuela, pero particularmente este fin de semana. Exacto. Bueno, ahí tuvimos ese video y ahora vamos a escuchar la declaración directamente de Boric que esto quiero ver cómo se expresó una vez conocido la expulsión de los diplomáticos chilenos en Venezuela. El video se llama así, Boric tras expulsión de diplomáticos de Venezuela impropio de la democracia. Eso es lo que dijo en el discurso. Antes de terminar esta declaración quiero referirme a lo ocurrido en las últimas horas en Venezuela a partir del anuncio de la expulsión de nuestra misión diplomática, una decisión que a juicio de mi gobierno demuestra una grave y profunda intolerancia a la diferencia, a la legítima crítica que son elementos esenciales en una democracia. Y creo que demuestra además, tristemente, un desprecio por los cientos de miles de venezolanos que actualmente viven en Chile. Como país, no hemos hecho otra cosa que sostener algo que ha sido de la esencia de la política exterior chilena desde el retorno a la democracia. Que es un imperativo que los resultados de cualquier elección, y en particular esta en Venezuela, sean transparentes y verificados por veedores internacionales que no estén comprometidos con el gobierno de turno. Esto, en este caso, se cumple mediante la publicación integral de las actas de las mesas de votación. Para mí, defender este principio es algo de la esencia de la política exterior chilena. Y por lo tanto, toda la discusión de los adjetivos resulta irrelevante a la hora de hacer valer lo que Chile defiende como principio de su política exterior. Esta situación, por cierto, nos mantiene alerta. Es mi deber como mandatario entregar certeza a los miles de chilenos que actualmente viven en Venezuela. Deben saber que les garantizaremos toda la ayuda y apoyo y asistencia que necesiten. Y de la misma manera, al pueblo venezolano sepan que hay una comunidad internacional atenta a lo que está ocurriendo en su país haciendo presión para que la voluntad que ustedes han expresado en las urnas sea la que finalmente se respete. Para lo cual, seguiremos exigiendo que las elecciones sean transparentes y sean totalmente verificables y que, por lo tanto, el resultado, una vez aquellos preceptos se cumplan, sea aceptado por las partes involucradas. Presidente, recogiendo el análisis que usted acaba de hacer en relación a la situación de Venezuela, le quería consultar si usted considera que la definición del presidente venezolano de expulsar a nuestro embajador y lo que ha envuelto este proceso eleccionario ha sido propio de un régimen dictatorial. Y lo segundo, usted había marcado una línea de trabajo dialogante para abordar los problemas con ese país, como por ejemplo la colaboración en combate al crimen organizado, el tema de los vuelos de expulsión también. ¿Fracasa esa agenda? ¿Se pueden tomar otro tipo de medidas a nivel internacional, por ejemplo? ¿Ir a la OEA? ¿Alguna opción? Chile es un país de diálogo y siempre será un país de diálogo. Cuando tenemos problemas o desafíos con otro país, lo razonable desde cualquier punto de vista es hacer todos los esfuerzos por resolverlos en conjunto. Hay problemas en los que, si no hay un involucramiento de las dos partes, sencillamente no se pueden resolver. Yo no puedo hacer, por más voluntad que tenga, que un avión con expulsados administrativos o judiciales aterrice en Venezuela. Necesito la colaboración del gobierno para aquello. Por lo tanto, Chile jamás va a ser un país proclive a romper relaciones con nadie. Las únicas veces en la historia democrática que Chile ha roto relaciones con otro país fue en 1943 con la Alemania nazi y Japón. Por lo tanto, acá la decisión unilateral que ha tomado Venezuela, que aún no ha sido notificada formalmente, pero que con las diatribas que vimos ha sido anunciada de expulsar a nuestro personal diplomático, quiero decirles que es injustificable y, como señalé antes, demuestra una intolerancia impropia de las democracias. Y en ese sentido, yo respaldo plenamente todo lo que al respecto ha señalado nuestro canciller Alberto Fanclavera. Mi preocupación, y acá yo sé que es muy fácil irse en las peleas y ir como escalando el tono, pero en lo que tenemos que centrarnos, y yo como presidente de la República de Chile, pero como miembro de la comunidad internacional, lo que tengo que centrarme, más allá de una pelea personal y de ponernos, insisto, adjetivos, es en que en conjunto con la comunidad internacional logremos que las elecciones se respeten, que sean transparentes, que sean verificadas. Es lo que está exigiendo la comunidad internacional por el bien del pueblo venezolano y también de toda la región de América Latina y, por cierto, también América del Norte. Bueno, ahí está. Ahí escuchamos la declaración de Gabriel Boric. Tengo que decir, muy centrada. A mí me gusta, loco, cómo declara la postura que toma. Tranquilamente, él por su ideología podría estar tomando otra postura, relativizando todo lo que está pasando en Venezuela, defendiendo, ¿no?, de alguna manera. Y no, y no. Él ve que la cosa es tan mal y lo dice y lo dice de forma correcta, sin escalar, como dijo recién, sin adjetivos. Me gustan esos políticos que no se dejan guiar por su propia, por ceguera ideológica, digamos, y saben reconocer las cosas cuando están bien y cuando están mal lo dice, cuando están bien lo dice. Obviamente que también defiende lo suyo, es así. Pero ya la segunda o tercera vez me parece que veo de Boric una postura sacándose como la camiseta puesta, digamos, y siendo sincero y diciendo lo que se tiene que decir, criticando en este caso, muy criticando y de forma bien lo que todo el mundo pensamos, esto de que no puede darse una elección y autoproclamarse un ganador si no hay pruebas y si todo lo que lo que se desarrolla después está como fuera de la ley, digamos, poco creíble. Hay que decirlo y hay que criticarlo. No todos los políticos de la región lo han hecho cercanos ideológicamente, Boric sí, así que a mí me... La verdad bien por Boric en este caso. Pero bueno, ahí nos embarramos un poquito en política, algo de que trato de evitar siempre en los videos, pero bueno, este es un tema que no podemos obviar, que no podemos taparnos los ojos. Además quería ver bien lo que había escuchado de la propia voz de Boric, cómo fue su postura, quería informarme y bueno, ya que estoy también me informo junto con ustedes, aparte en los comentarios seguramente voy a aprender un montón con todas las cosas que me digan. Por supuesto que seguiremos atentos con todas las noticias de lo que está pasando en Venezuela, si bien no hay, no tenemos en el canal muchos suscriptores de Venezuela, pero bueno, es un tema muy interesante y que de alguna manera nos afecta a todos. Pero bueno gente, ya saben, si les gustó el video déjenles muchos likes, si son nuevos suscríbanse al canal, síganme en Instagram que aparece por acá y déjenme en los comentarios qué les pareció el video, qué les parece lo que está pasando en Venezuela, dades claraciones de Boric o déjenme información sobre el tema o cualquier otra cosa que les guste y que quieran compartir conmigo. Nos vemos en una próxima video reacción. ¡Hasta luego!